Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más los saluda Fernando García. El día de hoy vamos a hablar de un problema bastante común, como es el hígado graso. Vamos a tratar de entender, bajo la mirada de la biodiscodificación, cuáles son las emociones que lo pueden generar. Y el hígado graso hay para los que suelen tomar alcohol y para los que no toman alcohol, incluso los niños pueden tener hígado graso. Nos vamos a enfocar más a los que no toman alcohol. También se le conoce como esteatosis hepática al hígado graso y es una alteración muy frecuente que puede estar o no asociada con el consumo de alcohol y que consiste en la acumulación de grasa en el hígado. Si bien sabemos, en el hígado siempre hay un poco de grasa, pero cuando pasa algunos límites, ya estamos hablando de hígado graso. Ahora, es una patología que engloba muchas afecciones hepáticas y que afectan a las personas que beben y las que no beben o beben muy poco alcohol. Ahora, la acumulación de grasa se relaciona con una inflamación más elevada en las células hepáticas y eso puede generar diferentes grados de fibrosis, lo que puede derivar en la cirrosis. La cirrosis es cuando el hígado se va muriendo porque se van llenando de fibrosis y la fibrosis se genera cuando van muriendo las células, se endurecen. Y realmente se desconoce la razón exacta por la que algunas personas acumulan grasa en el hígado y otras no. Pero algunas de las causas que tratan de mencionar es el sobrepeso, la obesidad, la resistencia a la insulina, la diabetes y tener triglicéridos muy altos. El hígado graso no representa síntomas generalmente. O sea, tú puedes ir acumulando grasa y no te das cuenta hasta que tienes un examen médico, un scan y te dicen tienes el hígado graso. Pero en algunos casos se nota porque hay un agrandamiento del hígado, tiende fatiga, malestar general, cansancio, pesadez, dolor en la zona superior derecha del abdomen donde se ubica el hígado. Antes de decirte bajo la mirada de la biodescodificación que es el hígado graso, yo te invito a que te suscribas al canal, a que le pongas el dedito arriba, póngase en los comentarios y lo compartas. Bien, analicemos primero el hígado. El hígado pertenece a la primera etapa embrionaria, que es supervivencia. Y para que lo entiendan, bueno, el que no lo entiende en la etapa embrionaria, yo te invito a que te suscribas al canal y yo tengo videos sobre las etapas embrionarias. Pero te voy adelantando. Se dice supervivencia porque sin ese órgano no podríamos vivir. Por eso se menciona que es la etapa de supervivencia, que es la primera etapa. Ahora, cualquier problema de hígado está relacionado con la supervivencia. Tenemos que distinguir tres emociones. Miedo, carencia y rabia. Estas emociones siempre van a estar presentes en el hígado. Ahora, en el hígado graso tiene otra característica. Acuérdense que la grasa en biodescodificación muchas veces se usa como protección. Por eso cuando tenemos sobrepeso muchas veces nos llenamos de grasa porque nos estamos protegiendo. También nos protegemos no solamente de la agresión, nos protegemos de la carencia. Acuérdense que el hígado metaboliza y cuando hay carencia o creemos que hay carencia en cuanto a los alimentos, entonces el cerebro manda la orden al hígado de acumular grasa para momentos de escasez. Ahora, cuando hablamos de miedo, ¿qué puede estar pasando? El hígado purifica. Entonces puede estar una persona pensando que está siendo intoxicado. O que ya sea por lo que come, ya sea por las medicinas. Entonces, ¿qué hace? Genera grasa inconscientemente para protegerse. Puede ser que haya una persona que te intoxica. Incluso puedes decir, me está matando de a poquitos. Aunque ya no la tolero, ya no la aguanto. Esa persona es insoportable, me asfixia, no me deja vivir. Entonces, inconscientemente va generando grasa al hígado. También puedes estar sintiendo que algunas familias se aprovechan de ti. No sé si has escuchado la oración que dice, me está comiendo el hígado, me está matando el hígado, me está sacando el hígado. Puede ser también que tú estés consumiendo mucho medicamento y sientes que te estás intoxicando. Entonces, ¿qué haces? Te proteges con grasa a través del hígado. En el hígado comienzas a acumular grasa como protección. Acuérdense que tú eres inconsciente. El cerebro resuelve con los recursos que tiene. Es posible que, por ejemplo, te fuiste a estudiar a otro lugar. Ya estás fuera de casa. Entonces, te toca comer en la calle. Y sientes que la comida chatarra que consumes te está matando, te está haciendo daño. Entonces, inconscientemente, te proteges generando grasa. ¿Ok? Entonces, cuando tengas hígado graso, siempre piensa que puede ser que tengas miedo a que te estén intoxicando. Puede ser carencia. ¿Ok? También puede ser falta de dinero. Y siento que necesito acumular reservas para lo que viene. Y puede ser real o simbólico. Acuérdense que para el inconsciente no existe el tiempo. No existe lo que es real o que es simbólico. Para el inconsciente todo está pasando en el momento presente. Ok, chicos. Gracias por estar en el canal. Por favor, si no se han suscrito, suscríbanse. Pónganle el dedito arriba. Compártanlo para llegar a más personas. Gracias. Hasta la próxima.